Amigos, bienvenidos al doceavo podcast de Canal 49, espero que estén muy bien, esta semana pues fue aburridona, fue como semana de descanso para todos, tanto para el equipo como para nosotros, creo que un domingo sin los 49ers pues definitivamente no sabe igual, entonces creo que esta semana nos sirve para valorar mucho, poder entender que aunque pierdan, aunque nos apaleen, aunque jueguen horrible, siempre hay que agradecer que podemos ver a los 49ers de San Francisco en el campo, no sé hasta dónde vamos a llegar esta temporada, pero pensemos que una vez que ganemos el Super Bowl, o una vez que nos eliminen, pues vamos a tardar seis o siete largos meses en volverlos a ver, así que hay que disfrutarlos porque ya la próxima semana los vamos a volver a tener frente a nuestras pantallas, pues bueno, esta semana pues por lo mismo no hay mucho de qué hablar, bueno, o sea, sí hay cosas de qué hablar, pero respecto a los 49ers, pues bueno, algunos temillas por ahí, creo que lo más sobresaliente pues es lo de los que siguen saliendo enfermos de COVID, por ahí ya está, creo que Brandon Ayuk otra vez, este, no recuerdo quién es más la verdad, pero están saliendo Gaso, el centro, Divo Samuel creo me parece, Kentellus Street, Arik Armstead, por ahí algunos entonces pues se siguen sumando más, más y más jugadores fuera a la malaria de esta temporada para los 49ers, ¿no? Se espera que, bueno, como ya se infectaron hace como, o fueron puestos en la lista el viernes o sábado, me parece, entonces este, pues yo creo que estarán listos para el juego del domingo, además de que pues al parecer regresan jugadores como Raheem Monster, regresa Divo Samuel, regresa Richard Sherman, parece que Weston Richburg, Tevin Coleman y algunos jugadores que, pues, Shanahan dijo que es muy bueno, ¿no? Que estén de vuelta, obviamente, pues, seguiremos con Garopolo en los controles, perdón, me traicionó el subconsciente, seguiremos con Mio Lens en los controles, pero es que también les quería comentar un poquito, pues, bueno, del video que subí, este video del fin de Garopolo contestándole a Enrique Garay, ¿no? Bueno, la verdad es que, como les dije, no le iba a contestar yo a nadie, sí me dieron ganas porque inclusive por ahí alguien me pidió que sí le contestara, pero yo lo que quería más bien en esta ocasión no era entrar como en debate, ¿no?, o ponerme ahí a pelear con nadie, que en general lo evito, ¿no?, evito yo caer en esto, ¿no?, en ponerme a pelear o así, trato de defender mis puntos, pero también me gusta abrirme a escuchar a los demás y en esta ocasión quise hacer ese ejercicio y la verdad es que estuvo muy bueno, la verdad es que a mí me ayudó mucho porque creo que también, gracias a todos ustedes, pude a lo mejor ver cosas que yo no estaba viendo, ¿no? En el video trato yo de plasmar no tanto mi idea de Garopolo, sino más bien esta visión que nos planteó Garay en su video que la verdad creo que desde que lo empecé a ver dije creo que está equivocándose en algunas cosas y más bien fue como rebatir esto, ¿no? Traté de dar estadísticas, traté de dar puntos, traté de ser muy concreto en ciertos aspectos que manejó Garay en su video y la verdad es que lo que ustedes me dicen también es muy válido, ¿no? Y creo que sí, como lo mencioné en el video, pues Garopolo levanta mucha ámpula entre los aficionados Niners y la verdad es que a pesar de que yo creo que es un coreback que sano sí nos puede ayudar a ganar, ¿no? Ojo, no nos va a llevar a ganar, sí nos puede ayudar a ganar, creo que también hay puntos muy válidos en la gente que no lo quiere, en la gente que no lo ve como el coreback del futuro, no debido a sus lesiones, debido a la baja de juego de esta temporada, debido al dineral que está cobrando para los resultados que está entregando y la incógnita que sigue siendo para la siguiente temporada, ¿no? Y también está la parte de la gente que también cree que sí podemos ganar con él, que ha hecho cosas importantes, que sus números lo defienden y creo que este debate o esta retroalimentación a todos nos viene bien. Porque, miren, yo, mi conclusión en este tema de Garopolo por el momento, de aquí a que regresa, yo quiero dejar un poquito de lado el tema Garopolo porque creo que hay que centrarnos en el equipo, ¿no? El equipo es mucho más grande que cualquier nombre que esté en el jersey y eso yo ya lo he dicho muchas veces. Pero para cerrar por el momento este punto, a mí sí me gustaría decir que nosotros como afición, yo tengo este canal en el que plasmo mis puntos de vista, en los que digo lo que veo, lo que pienso, lo que creo como un aficionado porque como ya se los he dicho muchas veces, yo analista, profesional o conocedor no lo soy. Soy un fanático que comparte sus puntos de vista y muchos de ustedes también pueden coincidir con lo que yo digo y muchos no. La verdad es que creo que el tema Garopolo sí es algo que nos está confrontando como afición y es algo que no debería de suceder porque, miren, yo, por ejemplo, a mí nunca me gustó cómo jugaba Alex Smith, por ejemplo, pero jamás dejé de apoyarlo, ¿no? Cuando entraba al campo yo era su fan y quería que nos ayudara a ganar y a veces lo logró, a veces no. De Kaepernick lo mismo, fui su fan, me gustaba cómo jugaba y a pesar de que después se vinieron muchas cosas, ¿no? Que es de mucho de lo que narro en el video de Kaepernick, ¿no? El video que está por ahí en la galería de Canal 49 y por aquí les dejo, o por acá no sé por dónde va a aparecer la sugerencia si lo quieren ver, incluso Blaine Gabbert, ¿no? Incluso Brian Hoyer, cuando estuvieron, a pesar de que yo sabía que eran malísimos, yo los apoyaba, ¿no? Y les echaba porras y yo quería que jugaran bien y quería creer en ellos y los trataba de defender a como diera lugar porque eran nuestros callbacks. En este caso, en este momento, está Mullens y Mullens todos sabemos que, pues, a lo mejor su techo no es muy alto pero aún así lo sigo apoyando y sigo creyendo que Mullens nos puede regalar alguna actuación y nos puede ayudar a ganar porque hay que apoyar a los jugadores. Nosotros somos la afición y creo que eso es lo que nos corresponde. Yo los invito y me invito a mí mismo a que dejemos de pelearnos por un tema así, por un jugador que al final, en algún momento, si no es la próxima temporada, va a ser en otra, se va a ir y va a llegar alguien más y al que llegue, ¿no? Nos guste o no, hay que apoyarlo siempre. Hay que apoyar a los jugadores que están los 49ers a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de lo que hagan. Hay que apoyarlos, obvio, que no sean indisciplinas, ¿no? Que no sean como el caso de Daniel Smith o cosas así, pero mientras estén en el campo y traten de ayudar a ganar al equipo, hay que apoyarlos y hay que dejarnos de pelear nosotros como afición. Mi conclusión, además de esta reflexión que hago después de leer todos los comentarios de ustedes ahí en el video este que hice, creo que Shanahan y Lynch ya lo dejaron muy claro, ¿no? La cuestión es, y por donde me parece que va el asunto es, se van a quedar con Garópolo porque es mucho relajo soltarlo, va a salir muy caro, traer a alguien más y tampoco nos garantiza algo realmente, o sea, si alguien aquí me pone que el próximo año firmando a Matt Ryan o firmando a Aaron Rodgers vamos a ser campeones, pues que me ponga cuánto va a apostar porque nadie tenemos la respuesta correcta, ¿no? Habemos muchos que decimos muchas cosas en YouTube, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en muchos lados, pero si no nos crean, a mí no me crean todo lo que digo y no le crean a nadie de todos los que creen tener la verdad absoluta en las redes sociales, la verdad es que todos hablamos al aire y todos solamente decimos lo que pensamos que puede suceder, pero nadie tiene realmente el conocimiento de lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces yo creo que Garópolo se va a quedar, lo van a tratar de guardar, al final Shanahan ha ganado mucho con él, ¿no? O sea, el equipo ha ganado mucho con él, pero sí creo también, por lo que dejaron ver Shanahan y Lynch, que van a ir por algún novato, tratar de repetir esta fórmula de Mahomes cuando llegó a Kansas City, que estaba Alex Smith, que Alex Smith pues tal vez no era un coreo bachelit, pero tenía la experiencia, ¿no? La experiencia de todos los años que estuvo en la NFL o que sigue estando en la NFL y que junto con Andy Reid ayudaron a ir creciendo a Mahomes para hacer lo que es ahora, ¿no? Y lo vimos el domingo ayer en la noche, pues este señor no importa si va abajo, las veces que tenga que ir abajo va a regresar y va a ganar, ¿no? Es indiscutible que Mahomes es un coreo bachelit en este momento en la liga y creo que fue por ahí el proceso. En este caso creo que puede ir por ahí, yo no sé a quién vayan a pretender traer los Niners, yo no sé en qué lugar vamos a quedar en el draft, pero puede ser Zach Wilson o puede ser Trey Lance o alguno más por ahí. Trevor Lawrence, la verdad no creo que los Jets lo vayan a soltar, pero alguno por ahí. Y Garópolo, que creo que es lo mismo que Alex Smith, un coreo bachelit con no mucho talento, pero que puede sacar algunos juegos, pero la experiencia que tiene de haber ya estado bajo el mando de Bell Bellichick, estar bajo Kyle Shanahan, de haber jugado o de haber estado en el proceso de dos Super Bowls con los Patriotas y jugar un Super Bowl con los 49 le da la experiencia para poder ayudar a ir llevando a algún chavo joven. Creo que por ahí va a ir la cosa, como les digo, no me crean mucho, yo a lo mejor es lo que entiendo entre líneas de lo que dicen Shanahan y Lynch. Pero bueno, con esto cierro el tema Garópolo por un momento, por un rato, de aquí a que regresa o si es que vuelve a regresar. Y si no, pues nos olvidamos de Garópolo y empecemos a apoyar al que viene. En fin, dicho esto, pues pasamos a lo siguiente, que es la semana que se dio en la NFL. No voy a hablar mucho porque es un canal dedicado a los 49 de San Francisco, pero pues esta semana no hubo 49, entonces creo que lo interesante fueron los resultados que se dieron. Por ahí pierde Detroit, pierde Green Bay. Bueno, Green Bay ya tampoco es como que nos sirva tanto que pierda, pero pierden, pierde Arizona, que entre Arizona y Seattle alguno tenía que perder y la verdad es que nos convenía el que fuera y perdió a Arizona. Entonces ahora nuestro objetivo es Arizona. Los vaqueros le ganan a Minnesota, los pacadores pierden con los Colts y por ahí algún otro resultado se dio. Entonces Detroit pierde, por ahí no nos está ayudando todo esto. El día de hoy en la noche juegan los carneros contra los bucaneros y yo creo que van a ganar los bucaneros. Entonces San Francisco está prácticamente a un juego de los osos, que los osos descansaron también esta semana, pero la próxima semana van contra los empacadores, entonces puede ser que caigan otra vez y por ahí nos vamos metiendo. Miren, tuvimos 15 días o hemos tenido 15 días para preparar este juego contra carneros a los que ya les ganamos. Sí va a estar Nick Mullins y con Nick Mullins pues no tenemos tanta posibilidad como con Garópolo. Es la verdad, yo sé que Garópolo puede ser que no nos guste, pero es la verdad. Pero regresan muchos jugadores que nos pueden ayudar demasiado. Si nosotros le ganamos a carneros, dentro de 8 días, osos pierde con empacadores, mañana pierden los carneros, nos ponemos a medio juego de los carneros, a medio juego de los carneros, y nos le estaríamos trepando a los osos como el séptimo lugar y estaríamos ya rozando el comodín. Ahora, después vienen los builds, que sí es un juego que creo que va a ser muy complicado ganarlo. Puro churro lo ganáramos, ya estaríamos hablando de otra temporada completamente. Pero si no lo ganamos, también después se viene, van a jugar carneros contra cardenales otra vez, y ahí se va a despelucar alguien más, y luego nos tocan los vaqueros, y luego nos toca el Washington Football Team, y San Francisco se puede ir metiendo a la pelea y pueden ir regresando jugadores. No quiero ilusionar a nadie, pero yo sí estoy bien ilusionado porque de repente hago mis matemáticas y hago mis números y veo la tabla de posiciones y veo los juegos que vienen, y creo que todavía San Francisco está más vivo de lo que creemos. Pero todo va a depender mucho de lo que hagamos esta semana contra los carneros. Porque yo sí creo, les digo, que el día de hoy van a perder los carneros con Tampa, y dentro de ocho días los osos van a perder, o los empacadores, entonces por ahí puede ser que se nos empiece a abrir una posibilidad. Pero bueno, este podcast no va a tener mucha duración, es todo lo que les quería decir. La verdad es que vamos a guardarnos más la información para lo que vamos a hablar este jueves en Canal 49, que ya vamos a entrar de lleno, vamos a regresar a lo que es la temporada regular y vamos a analizar a fondo a los carneros, y vamos a analizar bien, y les voy a tratar de explicar bien más o menos todos estos escenarios y toda esta situación de cara a lo que se viene en la recta final de la temporada. Ya saben que subo este podcast en iVox, ahí también lo pueden escuchar, ahí les dejo el link en la descripción. El viernes mi gameplay, ahora sí vamos contra los carneros, vamos a ver qué tal nos va, tengo ahí también ya una estrategia pensada, a ver cómo les podemos ganar, y el jueves el Canal 49, entonces pues les mando un abrazote a todos, ya regresan los Niners la próxima semana, apoyarlos con todo, a seguir creyendo, porque por eso nos llamamos Faithful, porque tenemos que creer siempre, yo no sé por qué creo que este equipo nos va a sorprender, y algo va a pasar. Pero bueno, cuídense mucho, buena vibra, y ya lo saben, Go Niners!